...cacetito a Gwines, pa' que se cumple un trailercito nuevecito ¡Vamos a empezar de malo! ¡Vamos a bailar, jóvenes! ¡Ya te olvidé! ¡Disco nuevo! ¡Esta noche con la chanca! ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé! ¡Disco nuevo! ¡Oye, qué sabor, eh! ¡Escucha la letra! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Palmoso! ¡Nacho! ¡Disco nuevo! Yo vengo echando adelante Como el día en su amanecer Es de la música que se toca el tepito, mi barrio Como el que siempre anda errante ¡Andamos de pisa, pisa! En busca de una mujer ¡De baile, baile! La quise con toda mi alma Y con la chaca nos quedamos Y ella me quiso también Y por eso no encuentro calma Y por eso no encuentro calma Desde el día en que se duele ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Oye! ¡Venga ese tromón! ¡Venga ese tromón! ¡Ahí! Para la amiga Rocío y el Bombero ¿Cómo se llama? 100% Salsa Mucha casa, Perron Ya te olvidé Oye, yo no te quiero volver a ver ¿Por qué? Para Daniel y los amigos de la quinta Ya te olvidé Guerreros Ya te olvidé Te lo juro, te lo juro Que son 100% Changa Ya te olvidé ¿Cómo se llama? Ya te olvidé Esa negrana sabe Para el Starter y con el Calle Verón El Mamás El Cocho El Chachalaco Y el Over Oye, ya te olvidé Oye, ya te olvidé Oye, qué sabor Ahí Venga, ese sabor Changa, ese plantel El Pollo El Chaki El Mercado de Río Blanco Siempre haciendo Changa Chau Ese piano Ese piano Que se prepare Piano Y con ustedes Estén en el piano Quiero mi hermano Ese piano vale como 100 mil varos Qué bonito piano Qué bonito piano Changa Para el cola Y el lomo NRC La raza chicona Sexy 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 Qué bonitos ojos Sexy Ay Tengo Presumina Para el taller Pero César Oscar Manuel y Nicolás Mendoza Acaban de llegar Mucho caso Changa Changa Qué bonito piano Este piano vale como 100 mil varos Ritmo Ritmo Malperron Huilo El Buma El Maratón El Oso La gente pide toca chido La gente pide toca chido Venga Venga Sabor Venga Sabor Oye Ahí Salud Salud Para el amigo Chichano Que se prepare El piano Que se prepare Cómo se llama Cómo se llama Ese tema Ya te olvide Ya te olvide Oye Yo no te quiero Volver a ver Porque Alejandro y Gaby Ya te olvide Ya llegaron desde San Juan Ya te olvide Y se llama Te lo juro Te lo juro Te lo juro Ya te olvide Esta colacha Me acosa el moco Ya te olvide El moco Ya te olvide El moco Mucha casa Ya te olvide Ya te olvide Oye Ya te olvide Oye Ya te olvide Oye que sabor Oye que sabor Que se prepare Ese piano Que se prepare Ese piano Para esquina El movimiento Vale y salmón Guarda la impulsora Los chancasos Ese piano Y con ustedes Chay chay changa Chay chay changa Dígame hermano Suave Suave Para mis sacaos Esta noche es tercita Y Chama Junior Y va a sonido Casablanca Próximamente la changa La pista Jukila Ahí Chay chay changa Chang chang changa Changa Sexy Sexy Que bonitos ojos Ahí Que bonito piano Este piano vale Si a mil manos Para los mariseos En la salsa Ejercito Constitucionalista Esta noche Con homólogo Para Chay changa Ahí Para Luis Miguel Ese piano Para Luis Miguel Y con ustedes Chay changa Chay changa Lito piano Solo para mi señora madre Para Ana y su señora madre De mate de Edgar Colonia Obrera Oye que sabor Mucho rimo Mucho rimo Para rey de los jugos De naranja Más agua Que jugo de naranja Colonia Maniche De mate de Orlando Es de la chapa El rey de los jugos De naranja Échale más jugo Y menos agua Ahí Colonia Maniche Un chacazo Chay changa Chay 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 changa Ramón No eres un dios Zeus El dios padre De todos los solideros Le mate los tres Nachi Mendoza No echa casos Changa 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 Para Lolina Demato de huicho Esta noche presente Es con Omón Changa Changa ¿Cómo se llama? Ya te olvidé Ya te olvidé, oye yo quiero cantar por ti Ya te olvidé, ya te olvidé Esa negrola se me quiere, yo no te quiero volver a querer Ya te olvidé, te olvidé Esa sacha, que feliz estoy Ya te olvidé, la mano del pueblo de Elvita se le pasa Ya te olvidé, oye, ya te olvidé Se va Ya te olvidé